Es la chongitona que tú conoces That's a win, puta Pussy poppin' then I pop a Mali Ay Dios mío, te quité a tu papi Pussy 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 poppin' Ya tú sabes que es mi pussy poppin' Pussy poppin' then I pop a Mali Ay Dios mío, te quité a tu papi Pussy 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 poppin' Ya tú sabes que es mi pussy poppin' Puta to la Zoe, con la Goni Tenemos putas, hacemos money Tenemos putas, hacemos money Tenemos putas, hacemos money ¿Quién es la más puta, tú o yo? Con mi puta bailando el perreo Mula plata si yo tengo dinero Money, money, money Con la Zoe, puta, esto es fuego ¿Quién es la más puta, tú o yo? Con mi puta bailando el perreo Mula plata si yo tengo dinero Con la Zoe, puta, esto es fuego Papi, pa' mí es negocio Mi dinero es tu ocio Gano moviendo el chocho Con los 808 Dale puti, yo no tengo pena Yo soy mala y también soy buena Puta rica, yo no soy cualquiera Tú me conoces, sea lo que sea Pussy poppin' then I pop a Mali Ay Dios mío, te quité a tu papi Pussy, 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 papi Ya tú sabes que es mi pussy, papi Pussy poppin' then I pop a Mali Ay Dios mío, te quité a tu papi Pussy, 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 papi Ya tú sabes que es mi pussy, papi Pussy, pussy, papi, 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 papi La Zoe, puta Y la Chonhipona que tú conoces Ay, te lo quitamo Pussy, 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 Gracias por ver el video.